¡Hola amigos y amigas de S-Avance! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aún no me estaréis viendo en plano, supongo, y es que es un poquito de grabar esto que estaba pensando con la Canon 1100D, la Reflex, siento daros la espalda, la Reflex, la cámara Reflex con la que llevo grabando prácticamente todos los vídeos del canal. Este vídeo lo quería hacer para dos cosas, primero para felicitaros las fiestas, voy a ir echándome un poquito para atrás por si acaso no aparezco bien lo que es el plano porque esta avenida es extensísima, ahora os explicaré dónde estoy. Lo primero era para daros la felicitación por el nuevo año, para que todo salga perfecto, todos los planes que tengáis para el 2016 se cumplan y además también desearos felices fiestas, feliz Navidad, sé que muchos de vosotros, como dije en el vídeo del año pasado, no celebraréis lo que es estas fiestas, pero bueno, siempre queda bien decirlo y creo que es fuera de lo que es la religión, porque bueno, tampoco soy una persona que se considere creyente, por así decirlo. Fuera de la religión me parece que es un periodo que, bueno, pues es bonito de vivir, estás con tu familia, estás con la gente que quieres, también hay vacaciones, que por qué no, pues es también bastante chulo y me parece una época bastante bonita. Quitando eso también quería daros las gracias, las gracias por ser 15.000, o ya haber superado esa barrera de 15.000 amigos y amigas de Savants, que como dije en un vídeo de hace muy poquito, siempre os lo digo, os doy mil millones de gracias y me siento realmente impresionado por haber llegado a esta cifra que en ningún momento pensaba. Os prometo cambios, os prometo también novedades a partir de 2016, y por qué, bueno, pues porque tengo muchas ganas de innovar, estoy ahora mismo trabajando y no suelo tener mucho tiempo para dedicarle al canal, pero la verdad es que al estar creciendo muchas marcas son las que vienen y bueno, pues hay que hacer algo por intentar, bueno, pues tanto daros a vosotros una calidad como también darle una calidad a esas marcas que muchas veces me vienen sin darme dinero, tampoco, vamos, que no os creáis que yo cobro de esto, es básicamente, digamos, para tener o para comprarme, por ejemplo, este micro, o para comprar una nueva cámara y poco más. Quiero hacer algo nuevo, quiero que no sea, digamos, lo mismo que os podéis encontrar en otros canales, que intento traeros sobre todo muchas aplicaciones, muchos juegos y tal, y no tanto teléfonos, y si os traigo teléfonos, unos que yo vea que realmente todavía no haya análisis, porque, ¿para qué os voy a traer un teléfono que ya os ha traído a lo mejor Android for All, os ha traído Android Pit, os ha traído Pro Android, os ha traído Todo Tecno, os ha traído Pol de Especializados, os ha traído, bueno, pues estoy intentando recordar, porque bueno, hay muchísimos canales de Android, la verdad, y por eso os digo, ¿para qué os lo voy a traer? Bueno, muchas veces también, para ver, digamos, otros puntos de vista y hacerlo diferente, voy a intentar hacerlo diferente, no solo los análisis, sino también los vídeos y, digamos, la composición del canal, ya veréis algunas de las ideas que yo tengo más o menos pensado, estoy pasando ahora mismo miedo, porque no sé por qué, pero tenía la sensación de que estaba viniendo alguien para acá, estáis viendo que eso está totalmente solo, una avenida que, bueno, pues puede ocupar perfectamente, cuanto 500 metros desde la cámara, que vosotros a lo mejor veis las cosas un poquito desproporcionadas, por así decirlo, porque lo estáis viendo desde una cámara, pero esta avenida es realmente inmensa. Como os decía, bueno, resumiendo y quitándome ya esa parte, os prometo muchas novedades para el canal en los próximos, en las próximas semanas y en los próximos meses, y en ese poco tiempo que puedo dedicarle al canal, pues estáis, estéis seguros de que os voy a traer, os voy a intentar traer algo que sea diferente, innovador, porque, ya os digo, no me gusta hacer lo mismo que hace todo el mundo, y aunque nunca me he sentido una copia de nadie, ni he abierto este canal, porque lo hayan abierto otros, porque, de hecho, este canal lleva abierto desde 2012, y diréis, pues, qué pocos suscriptores para llevar desde 2012, o incluso antes, creo yo. Lo cierto es que no podía traer vídeos, o os intentaba traer vídeos, pero me era súper difícil, porque, bueno, pues el problema que muchos de vosotros tendréis, y es que tenéis dispositivos, o tenéis ordenadores que no son capaces de procesar un archivo de imagen grande. Ese era mi caso, que tenía un ordenador que compré a la universidad, bastante malillo, que no tenía ni un procesador Intel Core, bueno, sí tenía un Intel Core, pero no me acuerdo cuál era el procesador, de hecho, era malísimo, y no podía editar vídeos, no podía grabar, me podía tirar una semana editando un vídeo, simplemente porque, por ejemplo, la previsualización no se veía de forma continua, iba fotograma por fotograma, porque se quedaba pillado continuamente. Bueno, y aparte de contaros lo que es esto, y el porqué de por qué tengo que cambiar, o por qué no cambiar, sino, digamos, un S-Avance 2.0, un S-Avance 3.0, porque la verdad es que no deja de crecer, y también, bueno, pues me surge esa reflexión, esas ganas de intentar hacerlo mejor, como es obvio. Por lo demás, os voy a decir ya dónde estoy, bueno, pues estoy en Huelva, estoy en La Rábida. Este sitio es de donde salieron los españoles, y no españoles, porque, por ejemplo, sabréis que Colón, o de hecho dicen los estudios, era italiano, salieron lo que es... Se salió la expedición española en un principio para dirigirse a las Indias por una nueva ruta, pero acabaron en América, en Sudamérica. Bueno, en esa avenida, veis que es tan larga, os lo estaba diciendo antes, veis que es tan larga, y es precisamente porque aquí, en los laterales, ahí están los escudos de todas las naciones de América, tanto del norte como del sur, por ejemplo, tengo aquí, a mi izquierda, el escudo de Estados Unidos, formado por, bueno, pues son 1, 2, 3, 4, 5, 6, por... O sea, es un azulejo grande de 6x6, azulejos chiquititos, a ver si os hago algunas imágenes, o tal, algunas fotos, y os la pongo por aquí para que veáis a lo que me refiero. Y bueno, pues como os decía, están aquí, en la parte, no sé si lo apreciaréis, ahí están los escudos de todas las naciones latinoamericanas. También, ¿por qué no?, me parecía un sitio chulo, porque, bueno, Huelva, que es de donde soy, aunque muchos de vosotros, sobre todo españoles, os penséis que soy de Sevilla, porque la mayoría de vídeos los hago en Sevilla, y no es otra cosa, porque es allí donde trabajo, pues, bueno, Sevilla, si sois de fuera, es una ciudad que está al sur de España, en Andalucía y Huelva, es otra ciudad un poco, o mucho más chiquitita, que está a una hora aproximadamente en coche. Bien, como os decía, pues, me parecía un sitio también chulo, porque muchos de los suscriptores, como sabréis, sois de allí, de Latinoamérica. Y qué mejor sitio que este, que, digamos, es un puente, hay muchísimo significado, digamos, entre, es un puente entre Europa y Latinoamérica, es un sitio iberoamericano, que es como se conoce en este tipo de sitios, pues, qué mejor sitio para hacer este vídeo de 15.000 suscriptores, y también de felicitaciones de Navidad. Bueno, ya voy por siete minutos, no sé cómo habrá quedado este vídeo, de hecho, quería ponerle en un principio, no sabía muy bien cómo hacerlo, estoy improvisando un poco, y creo que se me notará, y no sabía si poner, a lo mejor, algún filtro de nieve. De hecho, no tengo un gorro de Papá Noel, sino tengo este, que, bueno, pues, es más tipo Enrique Iglesias, y, básicamente, eso es, porque hace, bueno, puede hacer perfectamente 23 grados, estamos en invierno, o sea, allí en Latinoamérica estaréis acostumbrados que en Navidad sea verano, pero es que aquí es invierno, y es invierno y estamos a 20 y pico de grados, la verdad, que una pasada, un tiempazo, y me estoy echando de calor con este chaquetón. Así que, nada, si os ha gustado el vídeo, y daros las gracias por estar ahí, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, si no os ha gustado, dadle a no me gusta, suscribiros, que supongo que si la habéis visto, es que estáis suscritos a esa van, si queréis estar a la última, en cuanto a aplicaciones, reviews de móviles, tecnología, en definitiva, un saludo, y nos vemos en el siguiente vídeo de esa van, y muchas, muchas gracias por esos 15.000 suscriptores, muchas felicitaciones por Navidad, que lo paséis muy bien, y próspero año nuevo.